En este país abundan las siglas, hay AS, UA, RS, y en este mundo también, ONU, OEA, VIH, HP. Hay una que es PIB, P y B. Yo creí que eso era población inteligente y bella. Y resulta que eso es Producto Interno Bruto. Los ministros, el presidente, hablan todo el tiempo de Producto Interno Bruto. Y dicen una cosa rarísima, que el país va mal, pero la economía va muy bien. Y Bruto es una nación que vive en conmoción. Y Bruto es un Estado que vive arrodillado. Y Bruto es una república que vive y muere en la impunidad. PIB, 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 Producto Interno Bruto. No discuto que en este infierno hay Producto Bruto Interno. Pero lo que aún me sigue manteniendo puto es no entender cuál es. Serán los militares, serán los guerrilleros, serán los estudiantes, o serán los obreros, los paramilitares, los yupis, los corruptos, los curas, las monjitas, o serán los banqueros. O de repente puede ser el presidente, o serán, serán, serán los periodistas, las reinas, los toreros, los narcotraficantes, los ricos, los rateros, o las amas de casa, o los terratenientes, o los desempleados, o los sepultureros. O que va uno a saber que sea el clero, o serán, 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 serán los desplazados, o los travestis, o los ladrones, o los honrados, los dirigentes, la clase media, o la familia, o los abogados, los campesinos, o los artistas, los empleados, los futbolistas, los poderosos, los arrebistas, los lustrabotas, los congresistas. Y vosotros, ¿qué creéis? ¿Será el estrato uno o el estrato seis? O serán, 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 o serán los de abajo, o los de arriba, los boxeadores, o la policía, o los políticos, o los burócratas, o la farándula, o los aristócratas, o los maestros, los empresarios, o los gamines, o los payasos, la gente joven, o los sicarios, los deportistas, o los lagartos, o los liberales, o los conservadores. O qué tal que sean los ministros, o qué tal que sea el millón de informantes, o qué tal que sea el Frente Nacional. En fin, tal vez sea cualquiera de esos cuarenta y cuatro millones y pico que somos producto de este bruto país. Pues bruto es un país que vive de luto, y bruta una nación que vive en conmoción. Y bruto es un estado que vive arrodillado, y bruta es una república que vive y muere en la impunidad. Y ya para terminar esta bruta canción, tengo la sospecha de que aquí, el bruto aquí soy yo. ¡Gracias!